El hijo de papi y sus bolsas con billetes, columna de salud, Hernández Mora para la revista semana. No pueden decir que nunca vistaron elefantes paseando por palacio. Ahora dirán que todo fue a sus espaldas y que ni siquiera la todopoderosa Laura Saravia se odia a lo que el hijo de papi cocinaba. Y ya en 2014 el entonces alcalde pidió investigar a su retoño, consciente de que era un avión supersónico. Con más razón debieron escrutar desde hace veces sus pasos sonoros. ¿Por qué alguien que recibe ministros y altos cargos, que pide plata y puestos, no puede pasar desapercibido tanto tiempo? Lo del hermanismo era de sobra conocido. Cuentan que los gringos guardan todos los detalles. Habrá que guardar, por tanto, a que quieran compartirlos para seguir adelante en las investigaciones. Y ante las revelaciones, la izquierda, desde la extrema a la moderada, no pueden exhibir de nuevo su habitual doble moral. Armaron tamaña película con más dosis de ficción que en realidad en torno al fallecido ñeñe y superficiales relaciones con él. Pero como ahora tocan a su líder absoluto, intentan minimizar las acusaciones directas, contundentes. De plata es para la campaña presidencial de Petro, tanto el hombre malboro y como el nefasto turco Isaac. Encuentro patético y excepcionante que salgan algunos a descalificar los señalamientos porque, dicen, La ex está dolida por el engaño del esposo con la mejor amiga. Además de machistas, creen que la gente es boba y no sabe distinguir una cosa de otra. Si fuesen coherentes y no tan parcializados, admitirían que las razones de Taj y Vázquez para revelar lo que conocía solo le importan a ella. La clave para Colombia es la información que decidió hacer pública y que en casa de Nariño se tomaron en serio. Tanto así que estoy convencida de que el presidente su poca semana sacaría la entrevista con Vázquez y por eso corrió a publicar un escueto comunicado en el que, por su tono, da por hecho que su hijo y hermano no son inocentes. Lo denota en esta frase de Moleona. Confío en que mi hermano y mi hijo puedan demostrar su inocencia, pero respetaré las conclusiones a las que llegué a la justicia. Recuerden que en campaña hizo una defensa férrea del hermano, pero entonces sabía que conquistaba el poder y ahora ya puede dejarlo a los pies de los caballos. No se ve otra excusa distinta a la entrevista para que, preciso el jueves 2 de marzo, el presidente hiciese el llamado a la fiscalía. No apareció en sede ya un dato nuevo sobre la presunta compra de cupos de la paz total, lo que hace concluir que fue la inminente publicación de la entrevista la que empujó al presidente a salir con esa petición a la fiscalía, no un súbito ataque de transparencia. Obvio que no mencionó ni de pasada las platas de pago de billetes que recibía Nicolás, según su exesposa, sino que lo englobó dentro de las informaciones que corrían desde hace rato sobre el pacto de la picota, porque Gustavo Petro conocía desde hace meses todas las denuncias contra Nicolás, pero guardó en silencio. Uno entiende el drama personal de no poder proteger a un hijo que salió oveja negra, pero la demora a un interrogante. ¿Qué hubiese ocurrido si Ty Másquez no acepta la entrevista de Vicky Dávila y en Palacio hubiesen logrado controlar la tormenta? ¿Habría reaccionado al presidente de igual manera? ¿O habría mandado al niño fuera del país para evitar que continuara, presuntamente y siempre conforme a de ahí, robando y corrompiendo? De pronto hubiera seguido el ejemplo del senador Iván Cepeda, al enviar a Deyanira Gómez a una nación lejana para que nadie pueda quitarle la máscara de falsa víctima que lleva puesto. De toda la agua pestilente que Vázquez sacó a la superficie, me llamó la atención el presunto aporte de Gabriel Isaac Acosta, hijo del multimillonario contratista cartagena Turco Isaac, acusado en su día del asesinato de cuatro prostitutas y cuestionado por contrato de alumbrado público. Y de sus relaciones con Cardique, Gabriel figura al frente de la GM, la empresa que fundó su progenitor, pero es el papá quien sigue moviendo los hilos, según indican quienes lo conocen. Vázquez asegura que Gabriel entregó a Nicolás 200 millones en fajos de 50 mil pesos, y que hizo otro aporte igual. Nada más aparecer las declaraciones en semana, y como ya es costumbre en Turco, cada vez que alguien lo menciona, la demandó por impuria y calumnia. Pero si Francisco Barbosa se la metiera, toda podrían aprovechar en ocasión para. Además de investigar la veracidad de las afirmaciones, recopilar y analizar con lupas lo que hayan los distintos juzgados sobre el infausto club. Si lograran llegar al fondo que lo dudo, sería lo único rescatable de un episodio que deja mal parado al presidente, a su entorno político, al pacto histórico. Y denota que la hedionda politiquería sigue vivita y coleando en los tiempos del cacareado cambio. Si no, que expliquen por qué varios del gabinete aceptaron las citas con Nicolás. ¿Cuántos puestos le dieron? ¿Por qué no lo frenaron? ¿Cuántos millones más recibió la campaña en bolsas de plástico que le pedían a cambio? Me temo que nunca lo sabremos.